Sí, ahora, servidor, voy, degrado, presto, voy, mande, construir, pescar, servidora, ahora, construir, presto, ahora, construir, talar, sí, talar. Sí, servidor, construir, pescar, mande, construir. All right. Presto. ¿Mande? Servidor, talar. 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 No. Mediterrificoría toma la graza de unos sostenibilidad. Si producir a esos tazos, pers cái y chantillez a efectos. Deja en la instancia. Voy, ahora 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 voy... Mande, pre-install, servidor, sí, mande, instalar, construye. Oh, I was muted. I think it's the Burmese player that's next to me. Entonces, cuidado de que el español es alguien que se ha visto. ¿Has visto alguna cosa o algo? Ah, hay un TC ahí, que se ha visto durante la construcción. Sí, pero ¿por qué crees que es el Burmese? ¡Cow! Ah... Betrayed by the cow. Classic. ¡Segú, señor! Hola, mira, mira! ¡Vamos! Tengo que verlo antes de que lo quebraste. ¡Ó, lo quebraste! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Todo listos! ¡Hora! ¡Más listos! ¡Gracias! ¡Vamos! Cazar, talar, servidora Presca, cazar Mande, pescar Mah, feliz, mah Mande, talar, talar Ah, you didn't even go For the corner with your fish Servidor, pescar, degraded I just placed the... I purposely gave you the corner Oh, fuck Ah, still golden I saw also a blue sheep Close to your kitchen Construir, mande, pescar Servidora Presto, plazme Construir, de grado Presta Construir Presto Cazar Shhh Servidor Pescar Construir Plazme Partes 还 Yeah Yeah Construir Construir bar ¡Mande! ¡Servidor! ¡Talar! ¡Voy! ¡Presto! ¡Pescar! ¡Degrado! ¡Sí! ¡Plazme! ¡Mande! ¡Buscar! ¡Agora! ¡Voy! ¡Degrado! ¡Sí! ¡Talar! ¡Presto! ¡Prescar! ¡Servidor! ¡Pescar! ¡Voy! ¡Degrado! ¡Présto! ¡Presto! ¡Presto! ¡Mande! ¡Agora! Voy! ¡Voy! ¡Degrado! Sí, construir, ahora, plazme, lo is there, mande, construir, mande, servidor, cazar, construir, presto, presta, buscar, voy, cazar, sí, voy, cazar, servidor, cazar, plazme, presta, construir, sí, construir, construir, pescar, mande, presto, degrado, sí, voy, plazme, ahora, degrado, cazar, servidora, cazar, calar, presta, degrado, cazar, servidor, construir, cazar, construir, cazar, construir, cazar, construir, cazar, 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 TALAR, 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 AGORA, CONSTRUIR, MANDE, ESCABAR, PRESTA, EXCABAR, MANDE, ESCABAR, SÍ, CONSTRUIR, SERVIDOR, VOY, AGORA, CONSTRUIR, ¿Dónde voy? Agregar Construir 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 Pescar Mande Ahora Agregar ¡B regular! A LOL Bloisonstone Si Next in my TC Presto Servidor Ahora Voy 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 Construir Cuidado tu scout Es un Mejor Fueron 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 Construir i can attack the palisade here it's also important to block don't forget to get your upgrades fire ship from green out yeah yeah i didn't see that one fighting with it's just a little bit yeah Si, ahora Pres de grado Si, ahora Degrado Pres, ahora Construir Si, ahora Mande Construir Servidora Servidora Si, mande Guerra Pres, escalar Escavar Mande Escavar Si, ahora Otro Pres, ahora Mande Si, voy Degrado Mande Helefantes Now From the Burmese Ok Ok, I'm finding both On lander Don't stay on the ground Still more I'm not I'm currently going up Si Construir Ok, now Ok, now Pres, let's Desgear Degrado Mande ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¡Ah, c'mon! WTF ¿Qué te caes? ¡Construir! 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 Ah, maybe being completely fucked by green. Bit of rewarding for that one. ¡Construir! 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 ¡Buy! Voy. Talar. Manda. Agora. Plasma. Voy. Agora. Escalar. Talar. ¡Shh! Agora. Degrado. ¿Sí? Talar. Sí. Plasma. Servidor. Ahora. Talar. Sí, voy. Degrado. Pristo. Voy. Agora. Voy. Servidora. Sí. Esclavar. Sí. Plasma. Ahora. Degrado. Mande. Talar. Ahora. Talar. Sí. Degrado. Pristo. Ahora. Sanción. Degrado. Buen monks. Pristo. Voy. Talar. Servidor. Degrado. Construir. Mande. Voy. Ahora. Apt. T.T. expo. Degrado. Voy. Degrado. Degrado. Shhh. Alconx. Hits. I can't. You can kill a monk. I can take the relic. Careful. Monks are coming in. Oh, here. This is bad. Ha, tibia. Oh... I guess that's a bad castle. Can help it out the disturb of our defense. Make a make it out! With what?! IK?! ¡Construir! ¡Mate! ¡De grado! ¡Plazme! ¡Construir! ¡Excavar! ¡Agora! ¡De grado! ¡Guerra! ¡Voy! ¡Mate! ¡Sí! ¡Agora! ¡De grado! ¡Mate! ¡Presto! ¡Mate! ¡Sí! ¡Agora! ¡Voy! ¡Presto! ¡Agora! ¡Sí! ¡Construir! ¡Construir! ¡Mate! ¡Construir! ¡Presto! ¡Mate! ¡Construir! ¡Construir! ¡Mate! ¡De grado! ¡Guerra! ¡Voy! ¡De grado! ¡Agora! ¡Santiago! ¡Presto! ¡Voy! ¡Agora! ¡Sí! ¡Guerra! ¡De grado! ¡Presto! ¡Agora! ¡Manten! ¡De grado! ¡Construir! ¡Construir! ¡Agora! ¡Construir! ¡Construir! ¡Agora! ¡Construir! ¡Agora! ¡Construir! ¡Presto! ¡Presto! ¡Ahora! ¡Presto! ¡Agora! ¡Construir! ¡Si! ¡Plast volt! ¡Construir! ¡Mate! ¡Si! ¡Si! ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.